¿He dejado abierto el gas? ¿Queréis apostar contra los bancos? Creerán que estamos colgados o que nos ha dado un ictus. Nadie presta atención. Los bancos se han vuelto codiciosos. ¿Y podemos aprovecharnos de su estupidez? ¿Queréis apostar contra los bancos? Creerán que estamos colgados o que nos ha dado un ictus. Perfecto. Les sorprendría lo que un hombre es capaz de hacer. Se lo está imaginando, ¿eh? Señor Mannix. ¿Qué pasa? El director no encuentra a Bert Whitlock. Lo han pasado por debajo de mi puerta. Tenemos a su estrella de cine. Reúnan 100.000 dólares y esperen instrucciones. ¿Quiénes somos? Usa todo lo que te ha hecho daño. Todo el dolor que tienes dentro. Este es tu sitio. Los otros se están preparando para la quinta ola. Tienen la capacidad de someter a humanos y controlar sus actos. Son idénticos a nosotros.